Ya que estamos en Eslovenia, vamos a aprovechar para informaros. Hola, hola, me interesa. ¿Cuáles son los juegos de deportes? Pues, los juegos típicos de Eslovenia son, el más popular es apostar en un casino. Por ejemplo, en el casino Riviera, que está ahí atrás, y el casino Perla. En Eslovenia hay muchos bailes típicos, como por ejemplo, el baile de Goretzka, que es un baile que se trata de zapatear y voltear sin parar, y es un baile de mazón tiroso. También está el baile de poraje, que es una danza muy tradicional de Eslovenia, y representa la ida de los jóvenes a la guerra. Y por último, este baile de Rekirga, que es un baile que es completamente diferente a los demás bailes eslovenos. Es una danza en la que los bailarines cambian sus lugares sin tomarse de las manos, y habitualmente se baila en pareja o en cruz. A los eslovenos les gustan las sinfonías de Gustav Mález y las melodías de los hermanos Mález. Características sobre Gustav Mález es que murió con 50 años en el año 1911, y su música era la música clásica, la sinfonía y la música de cámara. Los idiomas y el lenguaje de Eslovenia son muy particulares y muy diferentes al resto de idiomas del mundo, pero forman parte de un grupo de idiomas del sur de Europa, que son un conjunto de países que hablan más o menos igual, pero son muy diferentes. Y ahora voy a decir unas palabras o unas frases en esloveno y las voy a traducir al español. Hola, buenos días, se dice Cibjo do Verdan. Que te lo pases bien, se dice Selepo y Merce. Me encanta leer, se dice Obozugen Brange. Uno de los juegos y actividades típicas de Eslovenia es jugar al fútbol, porque ahí hay mucho campo y mucho verde. En Eslovenia existen otras comidas, como por ejemplo el frika, que es una tortilla de queso y patatas, y también está el bograk, que es un guiso de carne y patatas. Una de las comidas típicas de Eslovenia es el pan esloveno y el queso esloveno. El pan esloveno es igual que un pan, pero es más dulce, ya que está relleno de nueces, canela, azúcar y miel. Y la masa es igual que un pan normal. En Eslovenia hay mucha comida típica, como por ejemplo el pan esloveno. Y para ello necesitamos 350 gramos de nueces, 60 gramos de mantequilla, 500 gramos de harina de fuerza, 15 gramos de sal, 25 gramos de levadura, 1 huevo y 2 yemas de huevo, 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharada de canela y 250 mililitros de leche. Empezamos echando la levadura y 2 cucharadas de harina, después 2 cucharadas de azúcar y por último 50 mililitros de leche. Cuando ya lo hemos echado todo, lo mezclamos y lo dejamos reposar 15 minutos. Después cogemos un bol con harina y hacemos un agujero en el medio. Cuando lo tengamos hecho, echamos las dos yemas de los huevos batidos. Y después la masa que hemos creado, que la hemos dejado reposar 15 minutos. Y por último echamos la mantequilla derretida. Vamos mezclando y mientras tanto echamos leche. Tiene que quedar una masa tal que así y lo amasamos. Lo tapamos con un trapo y lo dejamos unos minutos para que aumente su volumen. Así es como tiene que quedar después de haberlo dejado esos minutos. Mientras tanto hacemos el relleno y necesitamos leche, azúcar, miel, nueces, canela y un huevo. Después echamos las nueces con leche con leche y el azúcar. Y después lo mezclamos todo. Lo tenemos que mezclar bien mezclado. Y cuando lo hayamos mezclado, echamos la miel y la canela. Y seguimos removiendo. Cuando lo hayamos removido, bien removido, agregamos los huevos batidos a la mezcla. Después cogemos la masa y la amasamos y tiene que quedar como un círculo. Después añadimos la mezcla que hemos hecho, que va a ser el relleno. Tiene que quedar una cosa tal que así. Después lo enrollamos y le echamos un huevo por encima. Tiene que quedar una cosa tal que así. Y ahora lo metes en el horno. Después lo metemos en el horno y lo ponemos a 180 grados durante 40 minutos. Y este sería el resultado. Tiene muy buena pinta, la verdad. Vestimenta femenina. El vestido tradicional para una mujer eslovena consiste en una camisa, falda delantal, bañón en la cabeza y medias blancas. Puede incluir un cinturón y bufanda o una falja. Vestimenta masculina. La versión masculina del traje tradicional esloveno consiste en una camisa blanca, chaleco, pantalones cortos hechos a veces de cuero, calcetines blancos, botas o zapatos de cuero y a veces un reloj de bolsillo. También se pueden usar diferentes estilos de sombreros dependiendo de la región donde se origina el disfraz. Se usan en festivales y fiestas. Tiene unos 20.273 kilómetros cuadrados de superficie. Está entre Italia, Austria, Hungría y Croacia. El 25 de junio del año 1991, Eslovenia se fundó. Tiene una población de 2.096.000 habitantes y tiene una población de 101 habitantes por kilómetro cuadrado. La bandera eslovenia es una bandera tricolor. Está compuesta por rayas horizontales, blancas, azules y rojas. La bandera también contiene el escudo de armas esloveno. Está situado en la esquina superior izquierda. El escudo de armas esloveno muestra el monte esloveno Triglav y el mar Adriático. Espero que os hayáis informado sobre la bandera eslovenia. Adiós.